Música 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 Wow, voy a decir que la pecha es todo bonito Hay una actúa ya con el amigo Música 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 Estaba acá listo para venir a seguir el dominante Ahora aquí está panito Pero no hace que te guste Oigan, esto es un secreto Aún por lo que te ha trabado Y hay dos ideas que vengo espectacular Montan en el que era ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!